Mi nombre es Gonzalo Guaranca, soy de la ciudad del Alto y trabajo en el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local soy responsable del área de capacitación y formación y venimos trabajando en las temáticas de derechos humanos, educación popular y formación política El CADL nace en el 98 y empieza sus actividades en el 99 con la inquietud de fortalecer, con la inquietud de contribuir a las organizaciones sociales y de base del país Habíamos hecho una evaluación de lo que había pasado en Bolivia y particularmente en ciudades como en el Alto La década del 90 ha sido una década de implementación al igual que parte del 80 de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno que ha hecho que la gran mayoría de la población tenga, por ejemplo, escasos niveles de vida ingresos económicos bajísimos, poco acceso a la educación y a la salud y algo muy preocupante, la escasa participación de las organizaciones la escasa posibilidad de que sean escuchados Entonces, el CADL preocupado por estas inquietudes plantea cómo podemos nosotros fortalecer a las organizaciones y ahí surge hablar de derechos humanos, de formación política, de fortalecer al movimiento social y hasta ahora lo venimos haciendo, aunque los contextos y las coyunturas un poco han cambiado pero seguimos en ese rol Nosotros trabajamos en 16 municipios de Bolivia en los que estamos llevando adelante una propuesta de educación popular dirigida a construir, por ejemplo, el poder local con las organizaciones ¿Esto qué quiere decir en concreto? Hacemos cursos, seminarios, talleres hacemos acompañamiento y asesoramiento a las organizaciones en temas tan importantes como el tema, por ejemplo, de control social que es un tema ahora sumamente importante pero también, por ejemplo, el tema de políticas públicas dirigidas a jóvenes políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de información que el gobierno tendría que dar el gobierno municipal, el gobierno prefectural estamos hablando de elaboración de propuestas de incidencia política de las organizaciones sociales en instancias de gobierno entonces, para esto hay un cúmulo de actividades que venimos haciendo desde el teatro caligero, el teatro del oprimido, por ejemplo que es una técnica mucho más concreta en la calle como seminarios, algunos aportes intelectuales en el tema de investigaciones entonces, estamos haciendo, yo diría un apoyo a las organizaciones en el sentido de contribuir con instrumentos técnicos, técnicos de desreflexión Bueno, la nueva constitución política del Estado plantea que tiene que existir o que se tiene que dar estos espacios de control social para que las organizaciones, la gente, el pueblo de a pie pueda tener claro y pueda de alguna manera precautelar la consecución y el buen manejo de los ingresos económicos que tienen los gobiernos departamentales y municipales esto del control social no es nuevo no es una novedad en la historia del movimiento popular boliviano porque si hacemos memoria en la década, por ejemplo, de los 60, del 70 pues el movimiento minero hacía de facto el control social porque hablaba, por ejemplo, de mejores condiciones que se tenían que dar en las minas el tema de, por ejemplo, ver los salarios de alguna manera una especie de control social hubo en esa década en el 94 se construye como una propuesta desde el Estado la ley de participación popular pero una ley de participación popular que solo distribuía los ingresos en diferentes organizaciones barriales y solamente era fiscalizar o hacer control social del poco recurso económico que se tenía no podíamos hablar de un control social por ejemplo de los hidrocarburos es decir, de temas sumamente centrales hoy la nueva constitución y la coyuntura en la que estamos viviendo como país pues hace de que el tema de control social sea no solamente un tema de demanda sindical sino tenga la, yo diría, la participación de todos los sectores en este caso entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de que como sociedad civil, como organización y como pueblo en definitiva tenemos pues derecho a tener clara la información en relación a lo que se está haciendo con el agua los hidrocarburos, el tema de recursos naturales como en el tema, por ejemplo, del IDH de los ingresos que se tienen por departamento, por municipio y en qué se los está implementando entonces yo creo que, pero eso no es sencillo porque resulta que los instrumentos técnicos para hacer control social solamente se han quedado, por ejemplo, en la demanda sindical muchas veces y no existen, por ejemplo, procesos de formación de, como diría, de agentes de control social que a la larga serían la, que contribuirían a la organización social en ese tema entonces ¡Huele! Constitucionalmente hablando, el tema de control social pareciera nuevo y es nuevo en la medida que estamos en una coyuntura nueva pero históricamente el pueblo boliviano ha venido siempre exigiendo que se tenga información clara y que se maneje de mejor manera los recursos Bueno, lo primero que hay que tener claro es que una persona, un dirigente, un compañero de base que quiere hablar del tema de control social tiene que tener claro qué está pasando en la coyuntura entonces siempre tenemos talleres de coyuntura nacional que responden a un taller de formación política que se da entonces se tiene que tener claro por dónde estamos encaminando el proceso de desarrollo boliviano se tiene que tener claro, por ejemplo, las normativas que existen ahora en el país también con la nueva constitución pero también se tiene que tener claro en esto de ver la normativa y la coyuntura qué es lo que está fallando en este proceso actual de cambio es decir, también tenemos que ser críticos de las limitaciones que tiene este proceso de cambio entonces, no solamente es una formación instrumental no solamente es algo mecánico es decir, hablar de control social darles la ley y la ley te faculta que hagas control social esto, las cosas no se hacen por ley en este país sino se hace a partir de formar yo diría, una conciencia mucho más crítica y movilizadora que lo que tiene la Ciudad del Alto y las organizaciones populares a nivel nacional lo tienen pero creo que el gran aporte ahora que tenemos que devolver a las organizaciones si se quiere es el hacer gestión cómo hacer gestión ahora pública es bien importante la gestión pública y uno puede ver que en el propio gobierno existen limitaciones algunos vacíos en el tema de gestión municipal estamos ayer y hoy día por ejemplo debatiendo el tema de la ley de la ley marco de autonomías que para mí es uno de los temas estructurales para definir el desarrollo de las regiones y los departamentos los próximos 50 años mínimamente porque no nos olvidemos que ahora los gobernadores tendrán facultades inclusive de definir políticas de desarrollo regional entonces son estos cambios coyunturales legales que tienen que tener una respuesta de educación una respuesta de la concientización partiendo de la educación popular eso es algo que es decir nuestra propuesta es educativa y partimos de la educación popular entendido entendiendo que la educación popular tiene que ver con el sujeto popular y el sujeto popular es aquel compañero y compañera que históricamente ha sido delegado estamos hablando de compañeros campesinos del sector obrero compañeros gremiales gente en el caso de las ciudades que viven en barrios marginales estamos hablando de ese sujeto popular nosotros hacemos educación popular no solamente por una cuestión de didáctica popular o hacemos educación popular porque nuestro bagaje educativo se contempla solamente la parte de dinámicas o teatro no educación popular porque estamos comprometidos y estamos trabajando con el sujeto popular del que nosotros somos parte es decir nosotros como educadores venimos del origen aymara minero entonces yo creo que esa es la apuesta política y educativa que estamos planteando en la década igual del 70 y 60 o parte del 80 la educación popular en el caso de Bolivia y creo que es en el caso de América Latina ha servido para enfrentar por ejemplo los gobiernos dictatoriales o para de alguna manera hacer resistencia y demanda y fortalecimiento a las organizaciones en el caso boliviano ha sido de la misma manera pero lamentablemente mediados del 80 y parte de la totalidad del 90 el discurso de la educación popular ese discurso de Pablo Freire ese discurso de los educadores populares ligados a la teología de la liberación pues se ha funcionalizado y lamentablemente se hablaba de educación popular solamente a través de se entendía o se comparaba la educación popular solamente con el didactismo yo hago educación popular porque no hago la educación en un aula o hago educación popular porque hago dinámicas entonces se ha funcionalizado tanto la educación popular que llegamos por ejemplo al año 2000 con la guerra del agua y otros eventos en el país que demuestran que falta hace falta recuperar la tradición histórica política de la educación popular esa educación popular comprometida con los pobres pero adecuando un poco algunos enfoques metodologías herramientas a las condiciones que el país estaba viviendo entonces ahí nace la educación popular la propuesta educativa popular que el CADL tiene y hasta ahora pues estamos planteando de alguna manera esta educación popular que también ha sido trastocada por el discurso indigenista también de alguna manera es decir la educación popular en los 60 70 y parte del 80 no contemplaba en su mayoría en su mayoría al sector indígena solamente al sector obrero entonces eso estamos rescatando y bueno estamos incorporando esta reflexión el hacer diagnósticos participativos con la gente el hacer planificaciones participativas llevar adelante talleres participativos con hombres y mujeres en las organizaciones en los municipios más alejados yo creo que ahí estamos teniendo nuevamente esa posibilidad de recuperar la educación popular al servicio de las organizaciones sociales nosotros partimos de que es importante implementar la educación popular ¿por qué? porque hoy más que nunca existen condiciones para participar si en los gobiernos de derecha las organizaciones sociales planteaban mayor participación que era deprimida una participación que era vetada ya hasta criminalizada hoy por ejemplo tenemos en la nueva constitución y la coyuntura desde el año 2000 hasta este año nos marca todo un momento histórico en el que la gente ha construido este proceso más que los partidos y los dirigentes entonces hay una efervescencia de participación se lo puede ver en la conformación del parlamento en la conformación de los municipios en la conformación de las organizaciones sociales que también han mostrado yo diría interesantes de cambios también en las dirigencias entonces hoy más que nunca tenemos que garantizar la participación para garantizar este proceso de cambio para profundizar mucho más este proceso de cambio y eso no se puede hacer por la participación yo diría de la democracia representativa sino se tiene que llevar adelante a partir de la democracia participativa y la democracia participativa orientar y la democracia y la democracia y la democracia y la democracia por eso es la apuesta de la democracia en el tema de la participación ahora en el tema por ejemplo ya te hablaba del control social que también es parte de esta participación es innegable de que existe este proceso de control social pero también en el tema de garantizar por ejemplo que exista con la educación popular una posibilidad de buscar criterios compatibles a nivel nacional ¿qué quiero decir? ¿qué quiero decir? que el compañero que vive en Santa Cruz del Plan 3000 pueda tener espacios comunes como el compañero de Sucre como el compañero de Tarija de La Paz y del Alto jóvenes y organizaciones sociales que se puedan encontrar y hablar de lo que se quiere construir para el país yo creo que esos espacios no pueden ser formales el formalismo está en el parlamento el formalismo está en las leyes yo creo que necesitamos espacios también alternativos por llamarlo así alternativos que la educación popular puede propiciar entonces esa es la otra apuesta también de la educación popular por eso hemos optado por la educación popular no solo como una estrategia sino como una filosofía crítica de lo que implica el cambio la memoria larga y la memoria corta que tiene el movimiento social y el movimiento indígena nos puede ayudar a entender lo que hoy está pasando cuando hablamos de memoria larga estamos hablando por ejemplo de 1780 1782 cuando Tupac Katari y Bartolín Asisa son los que de alguna manera buscan la liberación de los sectores más oprimidos del coloniaje esa memoria esa memoria larga es la que persiste en cada aymara que nace en cada demanda de un migrante porque hablamos siempre de que somos aymaras y reivindicamos la cosmovisión o la rebelión aymara y la memoria corta es la resistencia yo diría por lo menos los últimos 20 años de resistencia que se tiene o 30 años desde la dictadura del 80 justo estos meses se recuerda 30 años de la dictadura de García Mesa entonces es esa memoria corta y bueno yo creo que a partir de estas dos de estas dos líneas de análisis de la memoria larga y corta que están relacionadas podemos poner ahí el contexto de lo que ocurrió el año 2000 por ejemplo solamente así se puede entender antes en 1996 ocurre una movilización que no fue tomada digamos con mucha importancia fue la masacre de Amayapampa y Capacirca fueron mineros de esas regiones que fueron masacrados en el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada también en el primer gobierno y fueron masacrados en las minas de Amayapampa y la policía llevó a contingentes militares incluidos para defender una empresa transnacional de minería en Amayapampa para mí esa ha sido una de las uno de los primeros síntomas de lo que venía de lo que estaba por ocurrir producto claro de la implementación de las políticas neoliberales en el 80 y en el 90 que fueron por ejemplo para mí los detonantes para que muchas reivindicaciones luego en la guerra del gas guerra del agua por ejemplo surgieran el año 2000 en Cochabamba la llamada guerra del agua por ejemplo qué es lo que planteaba por qué se movilizó el pueblo cochabambino se movilizó en contra de la privatización del agua y la privatización era una figura clara de la política neoliberal que se estaba implementando en América Latina y en Bolivia entonces no se puede entender por ejemplo esa esa guerra del agua sin entender la lógica neoliberal que detrás estaba producto de los gobiernos neoliberales el año 2001 ya la gente las organizaciones sociales empiezan a yo diría a a organizarse de mejor manera en el sentido de que el 2000 nos mostró que si se podía hacer algo en contra de las transnacionales que si se podía llevar adelante un paro indefinido en una región como fue el caso de Cochabamba que si se podía articular demandas tanto del sector gremial como el sector obrero como el sector rural yo creo que esas cosas lograron medir de alguna manera esa capacidad si somos capaces o no de llevar adelante estos vientos de cambio que se venían a venir el 2001 la fuerza de los aymaras no los aymaras urbanos que vivimos aquí en la ciudad del alto que de alguna manera nacimos aquí pero que por cuestiones de trabajo seguimos viviendo pero de alguna manera alejados del área rural de alguna manera pues son estos aymaras de los que habló del año 2000 el 2001 en las movilizaciones de septiembre a la cabeza de Felipe Quispe el Malco hacen que volvamos a recuperar mucho más el tema de la identidad ¿no? ¡Huele! Antes del 2001 era muy difícil que una persona dijera soy aymara ¿no? era como hasta pecado yo diría ¿por qué? porque era mal visto por los sectores que hacen la opinión pública que manejan el imaginario social de la gente como en el caso de las autoridades los centros de educación era muy difícil decir hoy soy aymara ¿no? era muy difícil pero con el bloqueo del 2001 en septiembre Felipe Quispe muestra la capacidad de presión y organización y sobre todo de presencia y resistencia de un pueblo aymara resistencia a los más de 500 años pero resistencia también a esas políticas neoliberales siempre está esa lógica de esta memoria larga y memoria corta ¿no? que es bien importante entonces yo creo que eso genera el 2001 esta necesidad de organizarnos mucho más ¿no? luego viene yo diría lamentablemente los hechos de febrero del 2003 ¿no? entre el 2001 pero hago un paréntesis aquí entre el 2001 hasta el 2002 es interesante que en la mayoría de las organizaciones sociales hay recambios es decir las cabezas principales de las organizaciones matrices hay cambios hay congresos hay elecciones y son la gente de base la que va tomando la dirigencia de estos espacios ¿no? entonces el 2003 en febrero por ejemplo se planteaba el famoso impuestazo ¿no? por parte del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que era justamente sacar más impuestos al pueblo boliviano ¿no? ahí por ejemplo la policía toma partido por el pueblo la policía boliviana nacional toma partido como en el año 52 la policía también tomó partido por la revolución del 52 y se enfrentan en la plaza en el centro en el símbolo del poder se enfrentan policías y militares ¿no? eso ya lo conoce la opinión pública mundial mueren civiles mueren efectivos militares y policiales y ahí yo creo que ya empieza a derrumbarse en febrero pero visiblemente empieza a mostrarse ese desgaste ese desgaste del ejercicio político del gobierno los gobiernos del estado boliviano se desnuda a un estado que no conocía que no respetaba los derechos humanos un estado que no consultaba lo que se tenía que hacer en materia económica en este país pero también se demuestra el desgaste de los partidos políticos las dos cosas vienen articuladas se descubre que nunca tuvimos un estado realmente boliviano fue un estado de élites de empresarios de castas y descubrimos que la manera de hacer política en el país solamente era que cuatro años cada cuatro años íbamos a las elecciones y en el parlamento ellos escogían quienes iban a ser los que luego nos impondrían medidas políticas y económicas entonces ese desgaste hace que la gente tenga digamos mucho más brío mucha más conciencia mucha más bronca también y mucha más propuesta y capacidad organizativa yo me olvidaba decirte que en el 2001 por ejemplo mientras Felipe Quispe estaba haciendo el bloqueo más de un mes y medio no hubo alimentos en la ciudad de La Paz y en el Alto se tuvieron que organizar ollas comunes ya en el 2001 no en el 2003 solamente en el 2001 y lo que a mí es más indignante llegaban productos por avión al aeropuerto que eran directamente distribuidos los supermercados en La Paz para la clase media alta para sí entonces ahí uno se podía dar cuenta que el propio movimiento indígena se dio cuenta de que castigar al Alto era castigarse a sí mismo aunque la gente del Alto apoyaba el bloqueo aún cuando no se tenía que comer el huevo por ejemplo los huevos costaban yo me acuerdo a unos 50 dos bolivianos tres bolivianos logró acostar el huevo entonces tuvo bastante hambre y había esa analogía del cerco que usó Tupac Catari entonces cómo se incorpora una lógica movilizadora a estas dos memorias es bien impresionante huele 2003 ya con esa capacidad y esa experiencia discursiva movilizadora del 2001 marchas el 2002 recambios en la dirigencia esta clara este este claro desvelamiento de lo que implica el estado boliviano y los partidos políticos el 2003 se hace la movilización en primer lugar la movilización no era justamente para que Gonzalo Sánchez de Lozada saliera si uno hace memoria por ejemplo en octubre antes de octubre ya en septiembre hubo marchas del sector campesino y eran marchas del sector campesino porque estaban pidiendo por ejemplo que no se criminalizara al movimiento sindical lo que uno ve por ejemplo en esa memoria histórica colectiva del alto es que se estaba persiguiendo a los dirigentes producto de lo que pasó en febrero tres dirigentes históricos aquí en el alto un dirigente universitario del alto el compañero del MIP del alto Roberto de la Cruz fue perseguido fue encarcelado como el otros compañeros sindicales fueron igual perseguidos dirigentes de la FEJUVE entonces eso también hizo que por ejemplo la gente del alto ya tomara sus recaudos y se movilizara muchos dirigentes estuvieron haciendo huelga de hambre en Radio San Gabriel dirigentes campesinos también aquí se sumaba por ejemplo una de las primeras marchas del movimiento de los carniceros por ejemplo ante la elevación del precio de la carne entonces también hubo en ese momento por ejemplo movilizaciones de los transportistas yo no me animo a decir que fue un sector el que hizo que desembocara todas esas demandas en octubre eso es muy temerario decirlo y además de eso no se tendría una lectura clara fueron el cúmulo de demandas de movilizaciones de marchas que coincidieron con una política de exportación del gas a Chile que tuvo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada que fueron los detonantes planteó en el parlamento por ejemplo una ley que criminalizaba toda marcha y toda protesta similar a la que existe en Perú actualmente entonces eso por ejemplo también provocó la indignación pero también provocó la indignación por ejemplo que muchos policías fueron dados de baja policías que participaron en el 2003 fueron dados de baja el mayor Vargas un coronel un policía con el grado de coronel que apoyaba al movimiento social fue expulsado de las fuerzas policiales dado de baja entonces fueron como que yo diría correlación de muchas situaciones de desivindicaciones que se encauzaron en octubre del 2013 ahora octubre del 2003 si bien planteó la no venta del gas a Chile lo que estaba pidiendo en el fondo era volver a la nacionalización fue un discurso nacionalista es decir los recursos son de los bolivianos y que tiene que existir políticas en ese sentido entonces ¡Huele! cuando la FEJUV la Federación de Juntas Vecinales la Central Obrera Regional del Alto plantean el paro indefinido en la ciudad del Alto con el bloqueo o el corte de rutas que se llaman entonces se exacerbaron mucho los yo diría las instancias de represión militar y policial en La Paz y lo que hicieron fue por ejemplo desbloquear a punta de balazos y metraleta yo me acuerdo el domingo si no me equivoco el 17 de octubre donde fue el día donde fueron hubieron más muertos en el Alto más de 24 muertos fue en el sector de Valivian desde ese sector la gente empezó a atacar a los a las movilidades que estaban llevando el gas por ejemplo y los hidrocarburos a la ciudad de La Paz en el Alto funciona la planta del gas de Sencata fue un fue un convoy militar que cubría a las cisternas que empezó a disparar a los vecinos del Alto que estuvieron en las laderas de la autopista que no quisieron que la movilidad avanzara ahí fue francamente fue una masacre y mucha gente hablaba del enfrentamiento y no fue enfrentamiento fue una masacre uno habla de enfrentamiento cuando tienen las mismas condiciones militares y técnicas fue una masacre y entonces yo creo que ya con eso ya no se pedía solamente el gas que no saliera por Chile se pedía la renuncia de este presidente estamos hablando de su momento de Gonzalo Sánchez de Lozada empezamos a ver que las organizaciones del Alto estaban luchando fíjate esto más de una semana habrá su partido contra el gobierno la mayoría de los medios de comunicación quisieron ocultar lo que estaba pasando en el Alto uno veía por ejemplo Canal 2 Unitel de la familia Monasterios y veía que ese domingo mientras estaban masacrando a los salteños en Balivian en Canal 2 se estaba dando un programa de reality show Operación Triunfo no me acuerdo y ese canal la señal se la daba desde La Paz a cuantos minutos de estar del Alto ellos estaban absolutamente desconociendo lo que ocurría en el Alto tres radios dos radios Radio Pachamama y Radio Herbol fueron las únicas que transmitían las dos que transmitían lo que ocurría en el Alto y por ejemplo Cadena A con Amalia Pando fueron las que estuvieron transmitiendo y mostrando al pueblo paseño y boliviano lo que ocurría en el Alto yo creo que a través de eso también la gente a nivel nacional se indignó y ya se empezaron a manifestar con marchas con protestas en los diferentes departamentos tanto es así que la propia gente de la zona sur la zona sur que aglutina a la clase media alta de La Paz empezó una marcha pidiendo que ya no se matara a los salteños algunos decían que tal vez más por miedo que por solidaridad porque ya la gente era increíble marchábamos día por medio y le tocaba a cada distrito municipal era bajar a la ciudad hasta la plaza Murilo y hacíamos prácticamente todo el recorrido diario en la ciudad de La Paz y volvíamos a subir al alto y a la próxima marcha le tocaba a los otros compañeros mientras los otros compañeros hacíamos vigilia y tomábamos nuestra posición en el bloqueo entonces fue estructurado y hay otra cosa que hay que rescatar que si bien es cierto las entidades matrices aglutinaron como portavoces en su inicio lo que fue octubre del 2003 fueron devasados luego es decir las organizaciones sociales fueron devasadas en el caso de la federación de Juntos Vecinales donde se tomaban los grandes lineamientos políticos y de demanda no eran en la federación de Juntos Vecinales eran en las reuniones barriales en las reuniones de calle en las reuniones distritales donde los vecinos de a pie definían qué es lo que se tenía que hacer aquello luego llegaba a los portavoces de la FEJUV o de alguna entidad matriz y ellos lo transmitían solamente no al revés entonces como se quiere creer a veces en algunos estudios de eso del alto luego Sáenz de los Hadas se va y el balance que yo puedo hacer de octubre del 2003 de esta rebelión de los pobres yo les llamaría es que estuvimos en un momento histórico de definir no solamente qué gobierno iba a entrar como ahora porque creo que de alguna manera octubre del 2003 fue el respaldarazo a Evo Morales de alguna manera porque hay una agenda que es la agenda de octubre la agenda de octubre tiene tres puntos que no lo podemos encontrar en un texto o en una o en un manifiesto político bien estructurado pero es una demanda que nació en las jornadas de octubre lo primero fue la nacionalización ¿no? lo segundo fue la asamblea constituyente ¿no? y lo tercero por ejemplo fue yo diría algo sumamente importante la incorporación en la nueva bueno en la nueva constitución de esa necesidad de políticas de desarrollo para la ciudad del alto con mayor yo diría con no con prioridad pero sí con con que creo que el alto ha dado mucho a Bolivia y que hasta ahora no recibimos nada ¿no? en el prólogo de la constitución política del estado al inicio de la constitución se hace un homenaje al alto del 2003 pero eso está en papel ¿no? a la verdad de la verdad la ciudad del alto es una de las ciudades más pobres de Bolivia la ciudad que tiene más migrantes una de las ciudades que tiene más migrantes es la segunda ciudad más poblada de Bolivia luego de Santa Cruz somos más tenemos más habitantes que La Paz pero los que son choferes los que son las que son empleadas domésticas los que son obreros están en La Paz los que los que le dan la dinámica económica son alteños ¿no? a La Paz aquí no hay fuentes de trabajo dignos digamos entonces yo creo que son esas esas demandas de esa agenda de octubre que todavía no se han cumplido ¿no? entonces por eso yo digo que el balance todavía está medio pendiente en la última parte desde el 2005 para adelante porque Evo Morales no estuvo en el 2003 aquí si el MAS dice que fue el protagonista de octubre del 2003 está totalmente equivocado Evo Morales estaba en Cochabamba marchando sí tal vez lo vi en dos marches o tres marches estuvo ahí marchando Felipe Quispe estuvo en la huelga de hambre en Radio San Gabriel no estuvo aquí tal vez por miedo a que lo agarren no sé pero no estuvo entonces el balance el balance político para mí fue que fue un momento de efervescencia de radicalidad de movilización de capacidades de existencia pero que también no tenía un norte claro tal vez por la por la cantidad de ideas de ideas y de presentaciones que estuvieron porque estuvieron por ejemplo participando una corriente minera que fue relocalizada en el 85 producto de la implementación de las políticas neoliberales despido masivo de mineros esa gente estuvo aquí en octubre de 2013 hay 5 o 6 zonas que son eminentemente de tradición minera que en el auto esa gente esa formación leninista marxista minera estuvo presente en octubre entonces de alguna manera existe esa influencia pero también existe la otra influencia la indigenista la de Tupac Katar la Tupac Katarista la la diversidad de posiciones indianistas inclusive que hablaban de que de una vez por todas la demanda por ejemplo tenía que responder a la mayoría indígena originaria pero también estaba la otra por ejemplo la otra corriente de izquierda moderada que estaba presente en como te digo en gente militante de partidos como el movimiento de izquierda revolucionaria la UDP el partido socialista uno de gente de izquierda que no tuvo un espacio en el poder también estuvo presente entonces atribuir que esto fue solo una movilización del proletario alteño como mucho un compañero afirmaba es equivocado no solo fue el proletario fue el proletario más los indios más los indígenas o atribuir que fue que Tupac Catari volvió y que solamente fueron los indígenas fue la matriz Aymara indígena que produjo esta movilización yo creo que es Ezoño también también hubo obreros entonces a la larga el obrero es Aymara y el Aymara en el país es obrero también en su gran mayoría a pesar de que una burguesía Aymara que te contaba pero yo creo que es esa conjunción y por eso a veces mucha gente cuando habla del octubre del 2003 desde la posición que tiene empieza a veces a anular a los otros sectores que participaron y desde su inclinación y opción política ideológica solo tiende a entender lo que pasó octubre del 2003 a través de los lentes que él tiene y eso es erróneo es muy erróneo hablar porque hay una organización por ejemplo que dice que las mujeres fueron las protagonistas de octubre del 2003 yo diría sí fueron protagonistas pero también hubo niños hubo jóvenes hasta ancianos entonces yo creo que es muy peligroso eso y lamentablemente no se hicieron estudios sobre lo que pasó en octubre del 2003 desde los propios salteños ese es otro balance el balance yo diría reflexivo académico político político o político militante del tema de sistematizar este tipo de hechos históricos porque existe solamente un libro que está escrito que yo sepa por un alteño Julio Mamani que habla de la guerra del gas que es un cronista de lo que pasó octubre del 2003 entonces los demás fueron gente que vino a hacer su tesis en el alto de lo que pasó y me parece muy bien todo aporte es bien importante pero habría la pena que yo creo vale la pena que los salteños reflexionemos eso algo que nos está haciendo falta todavía como al tenis yo creo que la capacidad de formar nuevos cuadros eso es latente y ustedes se darán cuenta de que el alto tiene una capacidad de movilización increíble aquí el alto se organiza para todo hasta para si tú sales a vender algo en una de las calles si te encuentras con alguien que vende los mismos productos que vos y resulta que no hay ningún sindicato ustedes forman el sindicato aunque sean dos entonces esa capacidad de organizarse de movilizarse tiene que ir correspondida yo diría por parte de aquellos que quieren al alto y por parte de aquellos que piensan de que el alto puede llevar adelante procesos mucho más profundos de cambio con un adecuado proceso de formación de cuadros de base eso es bien importante y es lamentable que las organizaciones sociales en su gran mayoría no estén haciendo ese trabajo pensar de que el país va a cambiar porque Evo Morales está ahí mucha gente muchos sindicatos lo plantean en ese sentido muchos académicos intelectuales de esa misma manera en muchas regiones del mundo piensan de que en Bolivia ya no existe hambre ya no existe miseria porque hay un presidente indígena entonces inclusive muchas agencias de cooperación muchas organizaciones que apoyan a procesos de educación o de apoyo a las organizaciones dicen no les podemos apoyar más porque ya tienen un presidente indígena entonces esa lectura por ejemplo es la que también está haciendo de que muchas organizaciones sociales no vean que es importante capacitar nuevos cuadros pero nuevos cuadros en el sentido de que se tiene que tener una lectura mundial y latinoamericana de lo que está ocurriendo es decir el proceso boliviano no es ajeno a lo que está ocurriendo en América Latina ni a lo que está ocurriendo en el mundo es decir lo que ocurre en Bolivia yo diría al contrario es reflejo de lo que está pasando por ejemplo con Venezuela Ecuador con lo que pasó también en Chile con Piñeira el triunfo de la derecha o con lo que puede lograr ocurrir con Brasil es decir este nuevo escenario latinoamericano de alguna manera define lo que va a ocurrir en Bolivia y un dirigente tiene que estar a esa altura un dirigente que quiere hablar de socialismo o de el buen vivir el sumacamaña que hablamos nosotros entonces tiene que estar a esa altura y no hay otra manera que la formación si queremos garantizar un proceso de mayor profundización del cambio tenemos que participar más en todos los niveles y en todas las instancias y yo creo que una otra condición para garantizar el proceso de cambio es que los gobiernos tienen que hacer alianzas estratégicas con el pueblo no estoy diciendo que el gobierno tiene que tener alianza estratégica con los militantes del MAS no estoy hablando con las alianzas estratégicas con las organizaciones sociales con los vecinos las organizaciones de jóvenes con ellos y no solamente pensar que los militantes del MAS que apoyan al gobierno hacen el cambio yo creo que eso es un error un error histórico que le puede costar caro no solo al MAS porque el MAS es coyuntural desde mi punto de vista yo creo que al proceso de cambio le hace mal eso otra de las condiciones que tiene que tener este proceso yo creo que tiene que existir una coherencia entre la política y la economía una cosa es lo simbólico discursivo pero otra cosa es por ejemplo en el tema de lo económico el 21.060 que es una ley neoliberal que producto de esta ley existe despido existe gremiales esa ley no se ha tocado nada en la nueva constitución política esa es la ley que introduce en la lógica boliviana el libre mercado esa ley no se tocó otro aspecto ¡fuele! otro aspecto por ejemplo los contratos que se hicieron con las petroleras no fue nacionalización desde mi humilde punto de vista no fue nacionalización fue acomodo de los contratos porque uno ve por ejemplo que Repsol Petrobras Transredes sigue ganando mucho más ¿no? entonces ¿cuál es yo diría otra de las condiciones es que esa necesidad de esa coherencia entre el discurso político y la práctica y la correcta implementación de políticas económicas no existe pero es necesario ¿cómo es la nueva poner la última cuestión que era relativa a este tema en la nueva constitución parece que se legitima a las transnacionales a seguir con el expolio sistemático de implementación de políticas neoliberales no ha cambiado tanto ¿no? uno cuando estudia la antigua constitución y ve la nueva ve que no hay un cambio sustancial a favor del pueblo ¿cómo lo ve? esto ¿lo puede explicar a quien no tiene muy claro cómo es la nueva constitución boliviana? bueno en el tema de las transnacionales la constitución de alguna manera faculta que toda exploración todo todo trabajo toda presencia de una transnacional y por lo tanto de toda política extractiva de esta tiene que ser consultada por las organizaciones de base ¿no? pero lamentablemente yo diría existen ya acuerdos contratos que están por encima de la constitución es decir el ministro de hidrocarburos el ministro de economía abiertamente han dicho de que para que esa parte de la constitución que habla de verdadera nacionalización o por lo menos direcciona legalmente a que eso sea así de soberanía que el tema de recursos es del pueblo boliviano todo aquello para que tome carne tiene que pasar todo este conjunto de acuerdos anteriores que se tiene yo quiero pensar que que eso es cierto quisiera creer que eso es cierto pero lo último que se plantea lo último que se ve con la marcha de la CIDO por ejemplo la central indígena del oriente boliviano cuando nos plantean que quieren autonomía y parte de las demandas es que justamente ellos quieren fiscalizar hacer control social no solamente de las empresas transnacionales extranjeras sino de las empresas nacionales el ministro de hidrocarburos afirma de que los indígenas del oriente o de tierras bajas están en contra del desarrollo yo creo que hay esa matriz de desarrollo de esa política extractiva que sigue vigente en la política concreta del gobierno por más allá que esté la constitución política del estado entonces existe una constitución política del estado de avance muy de avanzada a nivel latinoamericano y mundial pero creo que las condiciones materiales son las que están marcando no más el ejercicio de lo contrario en el tema por ejemplo del silala que es otro tema bien importante del agua es increíble es increíble pero por ejemplo aquí hay un servicio de agua en el alto EPSAS una empresa de agua hay gente que va casi dos, tres días por permanentes cortes de agua del servicio al agua y resulta que para que tú te devuelvan el servicio tienes que pagar una multa y la multa excede los 10, 20, 30 bolivianos pero que eso es significativo para gente que no tiene dinero pero hemos regalado no sé por cuántos años el agua del silala a Potosí nadie dice nada ¿no? cuando aquí pasa eso cuando uno va al Chaco boliviano entonces resulta que las tuberías por donde pasa el gas el petróleo esas tuberías que van a Brasil Argentina alrededor de esas tuberías hay gente comunidades guaranís que no tienen gas que no tienen electricidad que no tienen agua entonces ¿qué pasó digamos? ¿qué está pasando? yo creo que el talón de Aquiles del actual gobierno es la matriz productiva es la política económica que lleva adelante que es un capitalismo no tan salvaje es un capitalismo ya lo decía Álvaro García andino amazónico ¿no? entonces yo creo que a la larga eso no puede durar mucho la gente se movilizó para que haya mejores condiciones de vida y para que la gente decida qué hacer con los recursos el gobierno afirma que para que eso ocurra necesitamos recursos entonces tenemos que ir preparando un poco las condiciones esto de preparar las condiciones puede ser un reloj para el propio gobierno que puede marcar cuando lo pueden bajar yo lo digo así abiertamente entonces uno sale y ahí yo diría si hoy si hoy hubiera elecciones nacionales gana Evo Morales pero ojo hay un descontento con muchas políticas que se está haciendo como políticas ¡Huele! hay que defender este proceso y la mejor manera de defender este proceso es cuestionando aquí los hierros que a la larga nos pueden costar ¿no? nos pueden costar retrocesos retrocesos y nos puede costar por ejemplo futuras futuras emancipaciones para el pueblo latinoamericano o ejemplos a seguir creo que algo que discutía con gente de derecha me decían el proceso de cambio ¿qué es lo que ha contribuido? creo que ha contribuido mucho mira cuando le dieron un bono a un niño de una comunidad campesina le dieron la platita el bono que le da el gobierno para que estudie un bono pequeñísimo pero bono al fin y al cabo le dan y le dicen ¿qué vas a hacer con este dinero? este dinero lo voy a usar para estudiar ¿no? ah que bien ¿y qué quieres qué vas a estudiar? no sé pero ¿qué quieres hacer con este dinero? quiero ser presidente de Bolivia como el Evo devolver eso a la gente es cambio esa dignidad ¿no? se ha avanzado mucho en ese sentido pero creo que ahora prácticamente en esta segunda gestión de Evo eso que es simbólico tiene que tener realmente respuestas materiales concretas si no el proceso se viene abajo ¿no? se viene abajo porque eso de hecho es una contradicción porque la gente no vive de discursos no puede vivir de discursos la gente del alto yo diría de cada 10 salteños 7 son pobres los otros tres bueno los otros dos estarán en la bueno clase media alteña que no es lo mismo ser clase media de La Paz ¿no? y uno de los 10 salteños será de esta clase de la burguesía Aymara que yo te hablaba ¿no? pero 7 salteños que son pobres y se movilizan pueden ser 7 millones de habitantes y más que pueden querer que haya otro gobierno o de cambio ¿no? o sea huele ¡Solo!